...investigador Rafael Lara Martínez, por su valiosa contribución al rescate de la memoria histórica con su incuestionable trayectoria de trabajo en investigaciones sobre el tema de la etnicidad con rigurosos estudios lingüísticos y socioculturales. Asimismo, son de destacar sus trabajos de crítica literaria de reconocidos escritores salvadoreños. Por este mérito, se le otorga a Rafael Lara Martínez el Premio Nacional de Cultura 2011, bicentenario. ¡Felicidad de la Ciencia y 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 la Ciencia. Reconocimiento enorme de la personalidad de la Ciencia y la Ciencia. ...abouts la zehn ... ...ah un artículo gegntario, a un escritor, a un lingüístico, a un antropólogo y crítico-literario. Muchas gracias, doctor Láltes, por ese corazón que nos ha dado año. Bueno, antes de todo muchísimas gracias y de hecho el discurso de selección del Premio de Salud de Cultura del Salvador, en el futuro, gracias a la gracia de los ancestros, en los cinco años y minutos que se le concede la palabra, solo pronuncio una palabra en singular y plural, gracia y gracias, gracias a la gracia, gracias por la gracia que me dispensan las penas, de eliminar las navas de píles en el olvido, a la encomienda que me encargan, de sustituir las armas por las letras y por el arte, y se vino así por desigualdad, recuerdos de los ancestros, como gotas de agua llevadas a la capa, la que se vino hacia toda la superficie de la tierra, como si fuera un taller de arte, para que la cultura se sustituya a la violencia, cuando nadie acabó emblemas en matatas aboqueradas, hasta que la palabra de memoria salvadoreña se desgrane en los cuatro puntos del universo, se espalza, hacia el espacio que recordó de algo en el pensar, en el leer y en el escribir, la crítico al hablar de lo que la autofía que hará en el renacer de lo nuestro, el anhelo solicita que la reportación salvadoreña indígena en Florida, fortifique la luz del conocido extranjero hasta reconocerla como propia, gracias a quienes me denomina en este Félix Nacional de Cultura, simpatía suprema al comité que me dirige, a las personas que me lo otorgan en este instante, que les harán de la cultura nacional su brújula en el pensar y en el actuar, gracias frente a las editoriales en cosecha paciente y colecta en mis escritos, ingenio de mis amigos que prosiguen los pasos de la investigación y de la escritura, gracias al tiempo graciado, el autor de la universidad para reflexionar y adoptar letras ingresidas en la mercurio y por el talento. Gracias a las situaciones de las escrituras y cambiantes y el deseo triestrán, un instituto normal que moja las oraciones, conjuga la converdenad. La polvoza primavera repone un texto de cacao a verdes impensados sobre el terrum. El verano los calcifica el proceso estricta de la piedra y los aclarados. El autónomo se merece bajo la jarazca orgánica de poesía entrañable para que el invierno los olvide, para que el invierno retorne al presente y limita el pasado que aborrece y olvida. Las estaciones que me enseñan la revolución sinóptica en la cual somos una identidad nacional y fregada por el mundo. Gracias a este pueblo de Naturalidad, COsaclan andác wrap. Me refiero la idea que los latentes de la Portuguese brothers no han cumplido su propósito. Gracias a laное literatura salvadoreña de su historia y historiografía matrónica y seriena. Gracias a conceptos de autoridad. Gracias a su comunicación.Emerano, como la era. Gracias al Gracias a todos ustedes por reconocer la gracia, por apoyar que nos siga diseminando la nación, despartiendo la diseminación de la memoria salvadoreña por el mundo. Gracias a la gracia de los que se siente hoy sobre todos nosotros, el de al lado sector de cultura de aquí, al amor de una niña y mi encuentro cruzado hacia el sur, su prevenidencia me enseña en un destaque afecta a los salvadoreños que contemos el cordón unilical del trópico único, la nostalgia de los guanatos o la guanacodía, de la cual declara ella a desfoyor, gratitud sublime a los incestos indivinos, en algo que pide a sus españoles separada, la luz y otro que necesitan un diario incomado, que enfrenta a todos los vivos y los muertos e insolentes en su compromiso histórico, a diez de siniestro, salvadoreño al general teósofo, rojo de alto en la naturaleza que viera, pero de España. Al equilibrarlos, vivo en la gracia y la tabla del extremo centro, gracias a ustedes por acompañarnos en ese instante público, en ese instante infinito que lo calcula una mano estrenida, mágico, cuyos hijos en pica, pica y dedos, hechos de mazorca, alcanzan las estrellas bizantes. La guanacodía en Álvaro Pimpí ocupa en una simple plaza el centro de una ciudad iluminada, ocupa el unidad sedentero, un cuerpo mismo y espíritu como la política proyecta la integridad de la nacionalidad salvadoreña, ahora dispersa por el mundo. Gracias al proyecimiento, al reconocimiento que Magallán de Medellín en el Salvador, que se adecina, se adecina, su portilla en la cual la cultura conduce a la política, al sublimar la violencia actual en la escuela de creación artesanada, física, musicales y literarias. Muchas gracias a ustedes por escuchar la gracia del Salvador Cienzo. Gracias. Y a continuación las palabras del Presidente de la República, don Mauricio Júñez. Gracias.